El límite es el comienzo. Ha sido una etapa complicada, pero nos ha hecho renacer como el ave fénix. Todos vamos a tener cenizas de esta pandemia, pero eso va a formar parte de nosotros como sabia bruta de los árboles. Fijaos, el bambú. Inicia su crecimiento siete años hacia abajo. Hay que desarrollar la paciencia para luego empezar el tronco frondoso y empezar a dar fruto. Hemos de sacar nuestra mejor versión. Esto ha sido un aprendizaje. Nos ha removido de manera interna. Ha acariciado nuestra alma. Ha peñizcado nuestras motivaciones. Ha revuelto nuestro cajón de sentimientos. Hemos tejido nuestra mejor versión para alumbrarnos de manera interna y alumbrar el mundo en el que nos rodea. Os recomiendo ser faros, ver la vida con perspectiva. Y recordad, la vida hay que vivirla, no hay que sobrellevarla. 2020. Un año atípico y duro, pero solidario y cargado de valentía. Donde la información, la compañía y el entretenimiento eran imprescindibles. Una ventana para un mundo cerrado por la pandemia. Y así, casi de manera intuitiva, varios de los integrantes de Radio Insular comenzamos a hacer radio en pleno confinamiento desde nuestras propias casas. Tony, el ordenador petó, tío. Esto está ardiendo como nunca. Se cortó la llamada. ¿Está dándole aire con esto? Madre de Dios. La nueva era digital atrae a cientos de oyentes que se refugiaban en estos programas. Una audiencia que crecía cada día. Acompañados de cientos de mensajes de agradecimiento por nuestra compañía. Por nuestra manera de hacer radio. Por ser esa ventana que cada día llenaba de aire fresco. Sus casas. Fue ese cariño el que nos dio aliento para retar a la pandemia e iniciar este proyecto empresarial. Volver a las ondas con más ilusión que nunca. Con esfuerzo, lucha y la complicidad de un equipo volcado con el proyecto y muchos amigos, nacía Radio Insular Fuerteventura. Después de todo lo que habrán escuchado, oído, incluso comentado, este nuevo proyecto empresarial no podía empezar de otra manera que con humor e ironía. Porque solo la mentira tiene prisa. La verdad espera. En 2019, un comando compuesto por 14 de los mejores profesionales de la radio en Fuerteventura fueron acusados de un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse y permanecieron recluidos durante el confinamiento. Hoy, buscados todavía por la competencia, sobreviven como locutores de fortuna. Si usted quiere y si los encuentra, quizá pueda contratarlos. Radio Insular Fuerteventura comenzaba sus emisiones el 6 de julio de 2020 y lo hacía apostando por la tecnología digital y emitiendo su programación a través de su página web y aplicación móvil. Si por algo se conoce a este equipo, el equipo A es por su profesionalidad, su forma de hacer radio, fresca, divertida, dinámica, original, con rigor y una pieza clave, la innovación. Conocemos a nuestros oyentes. Somos una radio cercana, abierta, participativa y nuestra programación lo demuestra. Madrugamos con Pilar López, que desde las seis y media de la mañana nos despierta con buen humor, buena música e información. Le sigue la periodista Pía Peñagaricano, con la actualidad y sus protagonistas, la información con rigor y pluralidad marcada en su ADN. A las 10, la mañana, gana un toque extra. Álvaro Veiga, Carolina Llorente y Franchu Morales juegan con nuestros sentidos, creando unas secciones innovadoras cada día. El sorprendente Invitado X, donde está Franchu, o el Rebobinados, tres horas de radio en estado puro donde reina el buen humor. Al frente del deporte está José Antonio Álvarez, porque el deporte es cosa nuestra. Siempre a pie de campo, siguiendo la jornada deportiva con pasión y entrega. El punto álgido son los fines de semana. Líderes absolutos de la audiencia majorera con el programa de Montes de Oca. Un espacio donde el carismático José Francisco Montes de Oca nos va guiando entre parrandas, música canaria, muchas risas y la complicidad de toda su gran audiencia. Además, seguimos estando en la calle, con programas como Un Verano Inolvidable, promocionando el potencial turístico y económico de Fuerteventura, recorriendo todos los municipios, mostrando las ideas y proyectos que surgen con el fin de revitalizar la vida social y cultural de la isla. Creamos los concursos más divertidos y sorprendentes, donde en nuestra primera temporada hemos regalado cerca de 7.500 euros en premios entre nuestros oyentes y seguidores de redes sociales. Concurso de éxito como La Tómbola de la Insular, entre otros concursos cada día más sorprendentes. Damos protagonismo a los autónomos, pymes y emprendedores de nuestra isla a través de distintas acciones en redes sociales con la campaña Recomendación, que las pasadas navidades llegaba a más de 600.000 personas de alcance en redes sociales. Con el mismo propósito de incentivar la economía circular meses después, nacía Fuerte Chollo, la red social de apoyo al comercio local de la isla. En septiembre de 2020, llega un importante acuerdo empresarial con FAICAN Red de Emisoras, a través del cual Radio Insular y Radio FAICAN emiten su programación conjunta en el 102.0 FM, una alianza con una de las emisoras emblemáticas de Canarias, Radio FAICAN, con 33 años de historia y 12 diales repartidos en las islas de Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria. Es en diciembre de 2020 cuando Radio Insular comienza a emitir para los municipios de Antiguo y Betancuria, a través del 95.4 y en el 96.7 para los municipios de Tuineje y Pájara, siendo 100% legal y que nos sitúa entre los contados medios de comunicación que respetan el espectro de la radiodifusión a nivel insular. Un paso que da un nuevo impulso a los contenidos de la cadena. Este ha sido nuestro primer año de aventura, un año en el que de nuevo, tras el parón mediático de este Equipo A, los clientes y oyentes vuelven a respaldarnos. Apenas cinco meses después de nuestras emisiones en FM, Radio Insular Fuerteventura obtiene cerca de 20.000 oyentes, con picos de 23.000, según un estudio de audiencia realizado en el mes de mayo por Audimedia. En solo cinco meses hemos captado los primeros 20.000 oyentes, una cifra más que considerable que demuestra el gran crecimiento de la emisora. Otro dato revelador es que nuestros oyentes nos escuchan de media 87 minutos, o sea que no solo nos escuchan, sino que nos escuchan mucho. A eso se llama fidelidad, fruto de la calidad y profesionalidad de nuestros contenidos. Nuestro deseo para el próximo aniversario, juntarnos de nuevo con todos ustedes y celebrar que la pandemia es fruto del pasado. Que la recuperación económica, social y laboral son una realidad. No tengan duda, Radio Insular se lo contará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!